¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? Quiero decirle algo a mis fans Por favor, guarden silencio, por favor ¡Que guarden silencio, hombre! No, 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 no puedes hacer eso Pues hoy me ha dicho eso Ella se entiende perfectamente bien Y dice, hoy cumplo 15 años y quiero un beso de Luciano Castor Ok De lo que acabo de leer, me ha dicho Es lo que quiero hablar ¿De los 15 años? No, 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 no ¿De que hoy cumplo? No, no, me ha dicho, espérate Quiero hablar Estás igual que Gaby, no dejas hablar, hombre Ya Marisela se tranquilizó Y no te quejas de Gaby, me ha dicho ¿Qué es la razón? Estás Bufado Ándale, sí, Luciano Ya, me ha dicho, háble, ándale Ya no quiero decir nada, me ha dicho Es tu programa Dígame, por el amor de Dios, hombre Mira, hasta Colorado me puse Cuando se me pone el rojo en las orejas Les quería decir que sí A ver Sí Y calientes también Maicho Quiero hablar del jueves de beso, Maicho Pues normal, es un jueves de beso común y corriente Hoy es jueves de beso Vienen las niñas a que reciban un beso de sus... No, Maicho, vengo a denunciar, Maicho, acuérdate ¿Qué? Que a partir del día de hoy, jueves Sí ¡Cállese! Con todo el dolor de mi corazón, Maicho Ajá ¿Qué? Se termina el jueves de beso, Maicho ¡Maicho! ¡Maicho! Parate, Maicho ¡Para, Maicho! ¡Para! ¡Pferame, espérame, espérame! No, no ¡Qué hija al público! Gracias a todas mis niñas, Maicho ¡Qué hija al público! ¡Es del mismo tiempo! Gracias, Maicho Gracias a todas mis niñas Por haber apoyado el jueves de 28.